Assalamu alaikum hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a preparar este bizcocho de chocolate con pocos ingredientes y sale muy rico empezamos a poner 4 huevos un yogur natural o uno de vainilla 100 mililitros de aceite de jerasol voy a añadir un vasito de 100 gramos de azúcar aquí está después vainilla y levadura química mezclamos todo junto con a mano ahora estoy poniendo un sobrecito de café soluble y 4 cucharadas de cola kaw o de chocolate en polvo puro lo que tenéis en casa al final voy a añadir siete cucharadas de harina y ya tengo el horno precalentado a 180 grados y la voy a meter por 30 minutos sin abrir el horno 30 minutos sin abrir el horno como os dije tengo el horno precalentado a 180 grados por 30 minutos la voy a meter en este molde de 30 minutos pero si tenéis algún molde que sea como un plato ese no sé de 35 de 35 centímetros creo que 20 minutos es suficiente espero que os haya gustado el vídeo de hoy muchas gracias por verme y no olvidéis de dejarme like compartiendo el vídeo y suscribiendo suscribiendo sí no 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 Gracias.